¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuidadito conmigo Espera, mira, mira Hijito, que tengo pared ¡Viniste confiado y se dio vuelta la tortilla! Recomendamos la inversión, por así decirlo No tengo la habilidad para generar paredes Pero sí un par de moneditas Que ya saben que en la tiendita de Don Pepe Está barato Lo que necesito es una mochila al 3 Que hay, valencito, porque no se ve Ahorita voy por ese tema El día de hoy, mi gente bella Tenemos nueva skin épica De lo mejorcito que ha sacado Garena en todo este tiempo Ya saben lo de siempre Oculta la mochila Se parece a Ghost Rider Una chulada, de verdad Así que No me vio, ¿no? Creo Que está por al fondo O capaz que estoy huevón No, 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 no Espera, espera, mi niño Me va a venir, me va a venir Claro que Cajito Chega de esta ¡Mátenlo! ¡Que alguien lo mate! Si estás al frente Estás más seguro Sí huevón Sí huevón No, 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 no Espera, dime que tiene Vamos La calcula ¿Tiene pepa? La vida te devuelvo Tu chingadera Sí, pendejo Sí, pendejo Ya te vi, ya te vi No sé si vaya a bajar O capaz que se quedaría Porque ¡Nah! ¿Qué? A ver, hijito, a ver, hijito ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a? Atrás de la ¡No, no, no! Espera, 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 hijito Me amó un pechocho de mi ¿Se la comes? Carajo ¡Está más blindado! Espera, espera, hijito mía Ese blindaje ¡No! Es que ¿cómo le va a bajar 60? En el culo le reventó la granada Y... Sí, y no tengo balas MP40 Fuera mierda Thompson es la voz Sé que mucha gente va a estar Jode que jode Con la nueva MP40 Pero chicos Ya llevo todo el día probándola Y déjenme decirles Que la Thompson con esta nueva skin Es brutal Supremo Ahora Es de gustos y colores Si te sientes mejor con la MP40 Con la... ¡Ja, ja, ja! ¡Güey! No me... Espera, 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 espera Sí, sí, hijito Sí, hijito ¡Ah, mamoncito! Mamon ¿Y ese de ahí? Y... ¡Uy, carajo! Dale Mi querido no piensa salir de ahí Toda su vida Así que si la montaña no va, Mahoma ¡Au, au, au, au! Dale Primero Ni que fuera Así que Hay que estudiar el terreno Ya está Joven Joven Quiero verle el arma ¡Uy, carajo! Espérame Dale, tiene escopeta Tiene... ¿Se tiró? No me jodas Hay algo muy importante Que sí Me encantaría hacer Pero Para eso necesito Un culo de drones Bueno, un culo de monedas También por... ¿Lo viste, no? Vecino La cuarentena Mira Si se compra todo el papel La verdad Y quédate ahí Aprovechando que nadie jode Este último mes he estado más feliz de lo normal Exactamente No les puedo decir Como siempre Difícilmente Yo creo que lo puedan sacar Igual Pues nos liamos a puñetazos Míralo ¡Vamos! ¡No! No está fuera de zona ¡No, no, no! Tiene que venir Tiene que venir ¡Ayuda! La huevada Es que esta zona Ya pega duro Y mi querido Se va a morir, ¿no? Se... ¡Epa! ¡Vamos! ¿Y la zona? No me jodas ¡Güey! Con el árbol de Tecnoporeste ¿Qué me voy? Nah Igual No, no, no Espera, espera Mira, tengo paredes Así que No me digas que ¡No! No, no, no Tiene que ir ¡No siento las piernas! ¡No! ¡No! ¡Aguanta! No, no Me va a dar Me va a dar ¡Pero cuántas tienes! Pero No me jodas Se le acabó, ¿no? Entonces lo que puedo hacer es Créeme, joven torner Llegar a la tierra de los muertos No es el problema Sino volver Nada, nada, nada Por favor Por fa... No he caído aquí en cinco meses ¡No! He caído aquí en cinco... Mira, ya fue Golecito, que jodas Déjame... ¡Pero, pera, pera, pera! Déjame... Déjame gozarlo Ya está Dale No sé si solo es uno Igual en que... Chale, ya la cagué, ¿verdad? ¡Dale! Ahora sí es solo uno Espera, espera He venido, amor Le voy por la espalda Desde atrás Como... El macho ¿Qué soy? No te lo puedo creer Espera que me regalo un poquito No, no, espera, espera, espera No, no, no ¿No se va a resistir? ¡Ay! ¿Qué te dije? Han pasado décadas Semanas y constelaciones Pero... Estamos en Hamunatra Mi gente bella Más conocida como La ciudad de los muertos Y la tumba del sacerdote Y mojote Jugando clasificatoria En Indonesia Con los Takataka Más bravos del Chifahualok Claro que sí Chico, les juro Les juro que extrañaba decir Todas estas pendejadas ¡Ya lo vi! Pero... Él también a mí Así que, hijito Mira, mira Si no sales Ahí está Calculo perfecto ¿Cuál? ¿Ijito? Dije... Mira, mira, mira No, 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 no ¡Ah! Sí, pendejo Sí, pendejo ¡Prepare el lanzamiento! Cinco Cuatro Tres Dos Tres ¡Ey! Dispara esa maldita Cosa Bye ¡Fiii! Nah, casi que... No me jodas No me... Producción me informa Que tuvimos un problema Y es que como bien saben Kalahari Ya no está en clasificatoria Pero sí en Clásicocatoria ¿Y qué es lo rico de esto, hijito? ¡Uuuh! ¡Uuuh! Ya está De huevón Jeje Nah, que huelecito Tiene producción Sí, sí, sí Tengo a treinta huevones Atrás de mí Diciéndome lo que tengo que hacer ¡Yapé! ¡Yapé! Jeje ¡Dale! Tenemos a HedroPi ¿Hijito? Vale, vale, espera, espera Va a tener que pasar por ahí, ¿no? Dos Sportacus No te lo puedo creer No te lo... ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿Me está haciendo team? No me jodas Oye, está ahí A ver, revívela Revívela, P Ok No funcionó Dale Parece que no hay nadie ¡No! ¡Carajo! Espera, espera, espera Lo escucho Lo escucho Ah, sí, mira Lo escucho, pero ¡Nah! Se va, se va Pero, pero, pero Lo que vas a hacer ¿Qué vas a hacer? ¡Mira lo hiciera! Supongo Que mi corazón Por fin está Donde debe estar Nos vamos fuera de zona De repente alguien viene por allá Y algo que sí me desanima Es que le quitaron el modo Viva Las Vegas a Kalahari ¡Ay! Era tan bonito Pero bueno Mira, es que si lo pido ¿What? No lo veo No lo No me digas que está abajo No me digas que está ¡Nah! Nah, no me la contes Porque ¡Vamos! No, 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 hijita, hijita Pero, a ver, a ver ¡Ajajaja! ¡Zumari! Golencito ¿Quién eres? Me llaman Condorcito Games Y también Golencito Araña ¿Para qué decirte que no? ¡Ajajaja! No, no me jodas No me A ver A ver A ver Mira quién andaba por a Mira, mejor me aseguro Míralo al pendejo ¿Por dónde quieres pasar, hijita? No, no, está bien Ven, 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 ven Ven, mi amor Ven, hijita ¡Ya está! A ver Sí, pendejo ¡No! ¡Vuelo a mi cabeza! ¡Mi cabeza! Les tengo una sorpresa Pero de las buenas De las... A ver, a ver, a ver, a ver A ver, hijita ¿Te la comes? Entend ¡Wa! No me jodas No No te lo puedo creer No te lo No me digas que se me va a bugear la partida Dale, bugeado No estoy La barre de los cojones Que se suele rayar Igual hay que... No, 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 espera ¡Mira, mira, mira! ¿No me ve por el arbolito? ¡Como! ¡Como! Lo que van a ver a continuación Será épico Y no creo que nadie Lo haya hecho jamás ¿Qué es lo que pasa? Tenemos siete de estas huevadas Ocultarse Solo evitará lo inevitable Así que ¡Las chismosas! ¡Las chismosas! ¡Las chismosas! ¡No! ¡Mira esa huevada! ¡No, no, 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 hijito, hijito! ¡A los dos los tengo bien fichaditos! Espera, espera Primero contigo Y atrás A ver si te la comes ¡Vecino! ¡Las vacunas! ¡Ya llegaron! Sí, hijito, pero mira, tú te vas a vacunar en 2047. ¡Ahí está! ¡Con amor! ¡Suscríbete al canal!